Muy buenas noches. Me siento muy motivado, muy emocionado de poder inaugurar el estelar de la Feria Internacional del Libro en este hermoso auditorio Blanca Varela. Han pasado ya algunos años donde la guitarra para mí se ha convertido como una extensión de mi cuerpo, una manera de poder expresarme sinceramente, honestamente y poderme conectar quizás con la naturaleza, con las personas que quiero, con las personas que voy conociendo en el camino de muchas partes del mundo. Agradezco esa gran oportunidad que la vida me ha dado de poder acercarme a tanta gente a través de las cuerdas, a través de la música, la música tradicional, la música que también voy creando a partir de las recopilaciones, a partir de los arreglos. Así que esta noche vamos a hacer un viaje imaginario a través de este concierto titulado Guitarra de Mar, Bosque y Montaña, donde vamos a trasladarnos desde las playas de nuestra costa, pasando nuevamente hacia nuestra hermosa sierra con esos paisajes verdes y por supuesto también nuestra siempre bellísima selva amazónica. Así que creo que esta noche vamos a poder volar juntos, espero que podamos conectarnos, para mí es una gran ilusión poder hacerlo siempre. Y nada, muchas gracias a la Feria Internacional del Libro por esta oportunidad de poder tocar y por supuesto que sea una gran noche para todos. Gracias. 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 Bueno, el Perú, como que además de su diversidad en las tradiciones, en la culinaria también, por supuesto, tiene diversidad de géneros, de matices, y es lo que esta noche a través de guitarra de Mar Bosque Montaña se querido presentar a todos ustedes y a través, por supuesto, de las redes, transmitirlas, 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 transmitirlas al mundo entero, he comenzado con este homenaje al Perú, que involucra uno de los temas quizás el más representativo de todos los tiempos para nosotros, que es el cóndor pasa de Daniela Lomía Robles, donde yo también me he integrado en la parte final con una marinera de mi composición titulada de Chiclayo para el Perú, homenajeando a la mauta peruano Javier Lazo Arrasco. Jessica Sánchez Comandi es una colega artista muy joven, muy talentosa. Ha participado también de la filmación de un documental, nada menos que actuando con Reinaldo Arenas, y también ha podido destacar en una participación internacional con la Sinfónica de México hace un año atrás. Yo tengo la suerte de estar grabando una producción con ella y he querido invitarla a esta noche. Es un nombre artístico y para que la puedan aplaudir es Kachiri Nashi. Muy buenas noches con todos. Muy agradecida de estar aquí con ustedes. Estoy muy contenta de compartir mi cultura con ustedes. Voy a cantar un tema, Chironi, tema de la Dios. Gracias. 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 Mi segunda invitada es una artista que ya ha calado muchísimo el corazón del pueblo, el corazón de los peruanos y también a nivel internacional ya nos está representando este Con todo su talento, ella es una cultura de la música peruana en general, pero esta noche yo le he pedido específicamente que podamos recrear parte del repertorio que hiciéramos en algunos conciertos como dúo. Quiero pedir fuertes palmas para Araceli Poma. Buenas noches. Araceli Poma La noche cubre ya Con su negro crespo De la ciudad a las calles que cruza la gente con pausa de acción. La luz artificial con débil proyección Propicia la penumbra que esconde en su sombra Venganza y traición Después de elaborar Vuelve a su humilde hogar Luis Enrique Vuelve a su humilde Trémulo de emoción Dice así En su amor En su canción El amor Vuelve a su humilde 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 Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, ¿por qué robarme quieren la fe del corazón? Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo, el alma en que se anida su incomparable amor. Ella de noble cura y yo humilde plebeyo, no es distinta la sangre ni es otro el corazón, Señor, porque los seres no son de igual valor, Señor, porque los seres no son de igual. Valor. Hemos iniciado con el tema que ya todos ustedes conocen, el plebeyo de Felipe.